3, 2, 3 Muy bien, bravo Con los manos arriba y en alto Si, 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 si Casi amante, casi amiga, casi todo, casi loca Espera mi regreso como pocas Cada lunes al amanecer Y en el cuarto Nos amamos, nos odiamos, nos variamos Para ella nada es demasiado Y no me deja dormir Todos tenemos un amor Que nos complica la vida Todos tenemos un amor Que nos rompe el corazón Y nos complica la vida Todos tenemos un amor Que nos complica la vida Todos tenemos un amor Que nos rompe el corazón Y nos complica la vida Las manitos arriba Yo que siempre me estoy yendo con la musiquita Dios me da y el amor me lo quita Voy tratando de vivir Como un loco Que perdió la cordura de a poco Voy colgado de todos los focos Esperando ver su luz Amanece que no es poco Ella lo cayó tan loco Ojalá que en la próxima vida Ella sea mi lugar Y dice Todos tenemos un amor Que nos rompe el corazón Y nos complica la vida Todos tenemos un amor Que nos complica la vida Todos tenemos un amor Que nos rompe el corazón Y nos complica la vida ¡Vamos! 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 Esta canción Está dedicada A todos los amores Que nos complican la vida Y nosotros decimos Que si no te complica la vida Evidentemente No es amor Y hoy Especialmente Le dedicamos esta canción A nuestros queridos locos bajitos Dijera Serrat A esa complicación más hermosa Que nos ocurre en la vida Que es tener hijos Verlos crecer sanos Fuertes Y con un lugar en la sociedad Para que se puedan desarrollar Y por sobre todas las cosas Felices Porque los niños Tienen el derecho De ser felices Entonces Yo los quiero invitar A toda la gente Aquí reunida en la plaza Por este Día del Niño A toda la familia Para que cantemos Este pedazo de la canción Dedicado a ellos A los locos bajitos Que nos complican la vida Felizmente Todos los días Todos tenemos un amor Que nos complica la vida Todos tenemos un amor Que nos rompe el corazón Y nos complica la vida A ver ustedes Mi amor Que nos complica la vida Todos tenemos un amor Que nos rompe el corazón Y nos complica la vida Todos tenemos un amor Que nos complica la vida Que nos complica la vida Todos tenemos un amor Que nos rompe el corazón Y nos complica la vida Todos tenemos un amor Que nos complica la vida Que nos complica la vida Que nos complica la vida Todos tenemos un amor Que nos rompe el corazón Y nos complica la vida Y nos complica la vida Que nos rompe el corazón Y nos complica la vida Que nos plica la vida